Perfecto, veo que hay movimiento ahí, ahí están trabajando con la tecnicatura ahí en el lugar. Sí, se comenzó la tecnicatura universitaria en Mecatrónica acá en las oficinas de Silicon a través del avance de la Universidad Tecnológica Nacional de Resistencia, así que estamos comenzando las clases de una manera virtual y también presencial, así como llevamos a cabo los recaudos de la emergencia sanitaria que tenemos. ¿Cuál ha sido la respuesta de los estudiantes, digamos, los interesados en esta tecnicatura? Sí, la verdad que es muy positiva, los chicos es la única manera de dictado que tienen dual, así que así como asisten un grupo asistencial acá dentro de la oficina, hay otro grupo porque sigue las clases por streaming, así que estamos con un 100% de presencialidad, tanto en la virtualidad y en lo presencial con todos los alumnos. Es algo nuevo, es una nueva carrera dentro de la provincia de Misiones, como dijiste, totalmente gratuita, que es la posibilidad de darles a jóvenes misioneros estudiar y quedarse en su provincia. Exactamente. Explícanos un poco por ahí a los que no conocemos bien la cuestión de qué se trata la Mecatrónica. Sí, Mecatrónica es una carrera que implementa la ingeniería mecánica con la electrónica y también partes de la computación. Entonces hace un mix para que los alumnos el día de mañana tengan el perfil de realizar productos que tengan que ver tanto en la mecánica como en la informática. A ver, entre los chicos que están, los estudiantes que tienen, a ver, ¿cómo es la composición? ¿Son muchos de posadas? ¿Son del interior de la provincia? A ver, ¿quiénes han sido hasta acá los interesados en cursar la carrera? Acá estamos en posadas con un 60% y el 40% es del interior que sigue virtualmente. Y lo novedoso de todo esto es que el 20% de ese grupo son mujeres. Ah, mirá, mirá vos. Mirá vos. ¿Y tienen algún tipo de formación previa, digamos, en algo afín a esta tecnicatura? Ellos comenzaron sin conocimientos previos en un cursillo que llevó el año pasado, nivelatorio, a partir de octubre hasta el mes de diciembre. Y ahora estarían comenzando su primer año de la tecnicatura. La verdad que es muy interesante. ¿Y cuántas personas se han inscrito para este primer cohorte? Teníamos 214 inscritos y quedaron alrededor de 60 alumnos ahora. Bien, bien, bien. Es un número interesante, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una oferta académica nueva, digamos. La verdad que es muy interesante e innovadora la propuesta que tienen. A ver, el dictado de la clase presencial, ¿a dónde se realiza para que la gente sepa? Se realiza acá en las oficinas del Circo de Misiones, que se encuentra el ingreso por Rioja 1973 o San Lorenzo 2021. Bien. También para ustedes el inicio de esta tecnicatura fue todo un desafío, digamos. ¿Cómo están viviendo este momento? Y la verdad que con muchas expectativas de que estos chicos sigan y terminen la carrera, que es una oferta académica, como dijiste, nueva. Pero detrás de esto tuvo todo unas secuencias, reuniones, viajes a resistencia. Nos juntamos con el decano de la UTN, nos acompañó también la licenciada Flavia Morales. Fue un día y venía hasta que pudimos concretar el convenio con la provincia, en la cual se crea la extensión áulica de la UTN. Así que no será la única carrera, la tecnicatura universitaria en mecatrónica, sino que también podríamos llegar más adelante con una ingeniería o otras carreras que tenga la UTN. Buenísimo. La verdad que es una excelente noticia. Y es ni más ni menos que el Silicon Misiones ya en acción, digamos, ¿no? La verdad que es una excelente noticia que hayan arrancado las clases. Esto, las materias son cuatrimestrales, anuales. ¿Cómo es el plan de estudio para este grupo que ha empezado? Ellos tienen seis materias cuatrimestrales, o sea que la carrera estaría alrededor de los dos años y medio. Ah, bien. Bien, perfecto. Valeria, te agradecemos mucho tu tiempo. La verdad que nos pone muy contentos que haya empezado esta propuesta nueva y con una cantidad tan interesante de estudiantes. Y bueno, sabemos que están trabajando para ampliar esa oferta, así que lo estamos esperando con mucho entusiasmo. Muchísimas gracias, ¿eh? ¡Gracias!